Y mejor ni me esturben para que se ubiquen pariente La fuga del Dorian de los corriditos Y suenan de consignar Y mejor ni me esturben para que se ubiquen Y vale más que se quiten Si no me conocen primero pregunten Y si no pues ya les dije Me voy por la puerta y dejo la reja Porque yo no soy de sobra Para que se ubiquen por la mera puerta Y haceré celo el Dorian No soy un rebelde Conservo el respeto Que le tengo a los señores Los grandes de arriba Están bien conscientes Desde todas mis decisiones De veras me estiman Pero soy de su gente Aunque soy independiente Desde todas mis decisiones Desde todas mis decisiones Como con la de Vicente Soy inteligente Soy inteligente Lo sabe mi gente Que siempre me la he derribado Yo tengo mi ambiente Y ya estaba empalado De llevármela encerrada Me encantó como de su protona Y de otra Así salieron las cosas Como agradecer de la gran aventura A mi compadre Tosta Y saladísimos para Santa Rosa Ariecuara, pariente Y tú lo que consiguen, avión Fierro Pervoacío, Sonora El 4 de julio, pariente Fierro por el hielo Si no me da frío Mucho menos me congelo No tengo enemigos Pero no me aguantan Cuando yo me desaliento Hay hasta las rejas La vida no es mala Tan solamente se aprende Con toda la confianza Que me tiene el compadre Y para el chapito Confirmó el permiso Respondió como su madre Y también al cinco Siempre estuvo al tanto Así como el M el grande Unos opinaban Otros recalcaban Esas grandes decisiones Haciendo la esquina Como punto clave Y nos apoyó el rock Con una respuesta Así de imprevisto Me fui del modo Los cinco de los bonas Yo me contaba que me acuerdo Y ya se pasó el domingo Mucha violencia Ya deje las rejas Porque yo no soy De sobra Para que se ubiquen Por la mera puerta Ya se les veló El Doria El 4 de julio Un hermosillo Sonora en la pared Nos vemos